Buenas tardes, señoras, señores. Bienvenidos a la gala de la 31 edición de la entrega de los premios Fermín Salvochea de la 11 en este Carnaval de Cádiz 2024. Por favor, silencien los móviles y disfruten del espectáculo. Muchas gracias. ¿Cómo lo encuentren? Bienvenidos a la gala de la entrega de los premios Fermín Salvochea de la 11 en este Carnaval de Cádiz 2024. ¡Suscríbete! 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 a Paco Armas pegando su primer quejillo. Yo visto a Paco Armas cambiar su primera cuerda. Yo visto a Juan Carlos Aragón cambiaron de cuantas veces la compañía. La cosa bonita que pasa en el calda para acá. Me da la impresión de que hasta por aquí, mi mujer, que pesa y que es amplible, doña Cuaresmaí, que pesa. Llega todos los años igual, todos los años igual. Llega el candabá y el miércoles de ceniza. ¡Se acabó el candabá! ¡Se acabaron las compras! ¡Se acabó todo el carne! ¡Se acabó el moscaterno! ¡El moscaterno! ¡Pues Dios! ¡Si yo soy el alma de Cádiz! ¡Si invierto sería una ciudad aburrida por como Gereon! ¡O como Sevilla! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Gere and Sevilla tiene cosa Tiene, tiene, tiene la Semana Santa, tiene, tiene la Feria, tiene, que no coño, que no coño, que mi aso no me ha gustado, eh, que a mí lo que me gusta es que el sondeíto, si por algo me llevan todo un candado. Y yo grito, la risa, la guasa de Cádiz, el doble sentido de la copla. Mira, mira, por ahí se está acercando un pasacal, eso es que me encanta que estás tirito, pues yo me voy a hacer como se dice aquí en Cádiz, vamos a escuchar. Y vamos a ver, por favor, que no me entienden que un balaje, un pamplina, que me quito la guasa y me mando la caneta de un guasa. Vamos a respetar. Que los amarejos vienen ensayando desde ese tiempo, pa' una semana. Además, el pa' gente ha ganado el tercer premio de pendiente a Moshe, aquí, hombre, con suerte de poca de la once. ¡Oh, la once! ¡Oh, que arque, la once! ¡Oh, eso sí que se ha producido bien! Que con la venta del cupón, ¡oh, la centrosa ahí! Hacen un álago sucia impresionante. Bueno, que si apoyo a las personas que se quedan ciegas, que si apoyo educativo a los chavales, que a las chavalas que se quedan ciegos o que tienen discapacidad de suma graves. Y sé que va, que va, el apoyo también a las personas para enseñarles a manejar bastón o para conseguirles un pedagogía, que si un premio aquí, que si un trabajito allí, yo qué sé. ¿Qué cosa hay para hacer uso con el estudio? ¿Qué río? Bueno, yo os voy a dejar con el tercer premio, que se llama, la alegría de carne, una comparsa, o de categoría, señores. Y yo voy a enseñar las bandas a ti, mi gente, para que no me cueste la pesada en mi pueblo. Gracias. ¡Vale! 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 Un, 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 un... La ciudad de Tano y en la villa de la playa Una ola vino y tuve el primer resbalo Y aprendí de niño que en el juego de la vida Levantarse si te caes era la única opción De ti me ve, aunque me asoman las grietas No estoy hecho de papel, no son más que cicatrices Que me ha tocado vencer La herida de mi guerra que encierra lo que soy y nadie ve Y aunque roto por dentro ya lo ve Me he visto de alegría Para demostrarle al mundo, mira usted Lo bonita que es la vida Y aunque roto por dentro ya lo ve Sonrío cada mañana Y comparto mi brisa contigo Si el sol no brilla en tu ventana Y tengo dentro un corazón Que es más tuyo que mío Y lo reparto a diario a mi Estorque yo por dentro me quede vacío Puede ir a perder En la quinta de tu barrio Y cuando golpe de arreglar Yo la tope de tu armario Ando por la vida Con la vela encendida Por si entre los culos del mundo Necesita luz al día Busco lo positivo en los problemas de mi ente No importa como me llamen Venga dibujando en tu mente Y aunque roto por dentro ya lo ve Me he visto de alegría Para demostrarle al mundo, mira usted Lo bonita que es la vida Y aunque roto por dentro ya lo ve Sonrío cada mañana Y comparto mi brisa contigo Si el sol no brilla en tu ventana Y si te veo mala cara te escuchiste Y si te noto acobiado antes de irte Tengo cinco minutos pa' un café Y si me encuentro por la calle a tu chiquillo Le doy el euro que tenía en el bolsillo Y mi casa está abierta pa' comer No, no, no Yo sí te veo el consuelo que tu no No, no, no Con la sonrisa tu peor momento Y el sol sale mi tierra Que no brilla en la valiente Y experta en el divino Al este de sobrevivir Se puede plantar un ergo Muy mal se nos tiene que dar Pa' que yo no pueda Jodarte largo Siempre la risa presente Que más maravilla no hay Que cuando yo me vaya a ti Ahí va la alegría de Cádiz Ahí va la alegría de Cádiz Ahí va la alegría de Cádiz ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Si te pego te amenaza Si te mandata te insulta o si te humillas no te he segundado por impunidades aunque en la vida porque el que nació cabrón es un cabrón pato a la vida ¡Ay, denuncia a la primera! que si en verdad te quisiera ¡Ah! 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 ¡Te pondría la mano encima! ¡Gracias! 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 Pedimos ahora por favor la presencia en el escenario de doña Milagros Rodríguez vicepresidenta del Consejo Territorial de ONCE en Andalucía y de don Pablo Otero Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Cádiz para proceder a la entrega del tercer premio Fermín Salgochea 2024 a la comparsa La Alegría de Cádiz por la letra del Paso Doble Respira Hondo Un fuerte aplauso ¡Gracias! 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 … Nada, muchísimas gracias y bueno, yo siempre me gusta decir que las coplas está grabas con妖 para ser escuchadas para enfrentar a las personas Así que si con nuestra letra hemos hecho que las personas que se tienen que ir esta vida se vayan regalando vida a otras personas, pues nosotros ya estamos más temprano, ¿vale? Muchísimas gracias a la ONCE por el labor que hacen, a todos sus miembros, muchísimas gracias por este premio, y nada, viva el carnaval de Cali, que sí les va a decir. Gracias. Gracias. Después de tanto tiempo, no iba a decir, por fin la vida va a ser dentro de mí. Tengo tan clara tu valentía, que aunque sonría, sé que el miedo está presente. Eres tan fuerte, que tú misma decidiste no contar con la suerte. El día se acabó, la incertidumbre nos consumía, los meses fueron pasando lento, atrás quedaron días sin sueño, soñando con que llegara este día. Vamos para adentro, confía en ti, que él no está sola, que aquí está toda tu vez. Entre miles de besos, en un adiós, me seco las lágrimas para que tú no puedas verme. Y aunque no soy hombre de rezar, rezo a los dioses de blanco veros vital. Si dentro de ti, vida, si ganaste la parecida, Fue gracias a ese milagro de tu donante. Gracias a quien se marcha regalando a la escota grande. Gracias a quien te dio luz, te recuerda en parirte a tu madre. Para no hacer destino, gracias a un desconocido. Vendrá una vida por delante. Gracias. 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 Para pegarnos el ducho fui con mi novia de cena a un restaurante de lujo con una carta de San Moderna y yo nada más ve la carta seguro que casi lloro al ver que todos los platos como ingredientes usaban oro, salmón noruego, bañarlo en oro, carne argentina bañada en oro, cambiar de oro, champán de oro, hasta el marisco de ni aforo, lo trajeron en la cuenta y yo le dije a mi señora guárdate el pan y los picos que esos te valen pa' la pulsera esa de Pandora no sé si será tu torre y tu muralla, no sé si será la arena de tu playa, no sé si será tu venta y tu frontera, será tu piedra, será la olvida cada día, no sé qué es lo que tienes extraña mía, pero me alegra que era la mía. Conocco yo una pareja que tiene normalizado cada vez que viaja a comprar un imán de donde hay estado y tiene llena de imanes la puerta de la nevera, aquel que entre en su casa no piense que son unos cuartieres, tienen imanes de la Toscana, de las maldivas, de la Habana, de que hubo navias y de mi burgo y es que han viajado por todo el mundo. Y yo que soy un piezo con el dinero que estoy ganando, ahora mismo en mi nevera hay dos imanes de río San Pedro y de San Fernando. No sé si será tu torre y tu muralla, no sé si será la arena de tu playa, no sé si será tu venta y tu frontera, será tu piedra, será la olvida cada día, no sé qué es lo que tienes extraña mía, pero me alegra que era la mía. Bueno, familia. Vamos a gastar pocos días ahora, ¿vale? Y ya con esto vamos a cerrar nuestra participación en esta gala. Supongo que habrá aquí asesinado el carnaval, que habrán visto la compasa anteriormente. Y nosotros representamos un personaje que, bueno, que intenta que partir esa amiguita de la alegría, de la felicidad, cuando los demás no tienen chungos. Y aunque estamos rotos por dentro, ¿no? Como ha sido la presentación, pues intentamos ir a alegrar el avión del premio. Y creo que no hay mejor sitio que la ONCE de esta fundación para detener nuestro compromiso, ¿vale? Que sirva de aliento para que no cese su labor. Un millón de gracias por todo lo que hacéis, por todas las cosas que lleváis a cabo. Larga vida a la ONCE, a sus componentes. Y muchísimas gracias por todo lo que hacéis de verdad. Y que nos veamos mucho mejor. Gracias. 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 Bye. 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 ¡Ah! 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 ¡Perdóname, señor! ¡Qué dicho corno! Además, si es que en CAI no se fue a andar por la calle en carnaval, ¡eh, hombre! Soy lleno de meao, de botella rota, de vómito, de basura varia. ¡Ah! ¡Hasta nada he llegado yo a ver por la catedral! ¡Qué asco! ¡Qué asco más grande! ¡Ah! Y eso es lo que pasa en CAI, que aquí viene la gente de fuera, ensuciando todo. Pero vamos, que os voy a decir una cosa, que la gente de CAI tampoco se queda corta, ¿eh? ¡Que aquí somos los primeros en esa mierda! ¡Qué vergüenza, hijo! ¡Qué libertinaje! ¡Qué disfrazo! ¡Qué panda de guarra y de estadio hay por las calles de CAI! ¡Cupu! 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 ¡Ah! ¡He dicho guarra! ¡Perdóname, señor! ¡Es que me pongo nerviosa! ¡Ah! ¡En fin! ¡Voy a ver si encuentro a este hombre que como la trinco! ¡Ay, Dios mío, como yo la trinco! ¡Ah! ¡Esto es un calvario, hombre! ¡Un calvario! ¡Ahora resulta que se van a poner a cantar aquí al lado! Por lo visto, esta es la comparsa del joyero. Yo, antes de que esta gente llegue aquí, me voy. Por cierto, si veis a este hombre, me dais un sillín. Y me planto yo aquí, en menos que tanto mal. Muchas gracias. Gracias. Me han atado un poquito. Van por San Francisco, ¿vale? Soy yo, ¿vale? Que estoy aquí. Soy la voz en off. Pues a los que van por San Francisco, cinco minutillos, le quedarán. También tenemos el coro ahí, a ver si pasamos al coro antes, ¿vale? Pero están también llegando los del coro, claro, que tienen que llegar. Sal, sal, sal. Canta, canta. Escúchame, tú muestra por ahí, ten cuidado. No, no. A mi mujer no la mete aquí. Este ya un especial, va a ser Brasilita. Gracias. 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 ¡Mi guitarra! Pedimos ahora, por favor, la presencia en el escenario de don Ángel Sánchez, director general de la ONCE, y de doña Blanca Flores, subdelegada del Gobierno en Cádiz, para la entrega del primer premio Fermín Salvochea 2024 al coro Los Iluminados por la letra del tango La Constitución que todos firmamos. Un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! La Constitución que todos firmamos nos dio derecho a ver la luz cada día La Constitución que todos firmamos nos dio derecho a ser una melodía La Constitución que todos firmamos llevaba en su línea a ser quien confirmó Al fin lo que decían que según las leyes yo era un diminuido y yo soy capaz de reír y yo soy capaz de sentir de ser un buen padre y de mantenerme con mi trabajo que yo soy capaz de vivir que yo soy capaz de vivir de abrazarme al punto de mis maneras como cualquiera pa' que me traten, pa' que me traten de bichos raros Soy capaz, muy capaz mucho más capaz de otro iluminado Gato un ciego puede ver lo que no han sabido hacer que ni un gobierno hasta aquí lo mismo de la izquierda a la derecha pa' que dijeran que yo soy un incapacitado Gato un ciego puede ver lo que no han sabido hacer con la Constitución que mi nombre ha marchado Eres tú Eres tú Solo tú Solo tú El politico iluminado Tu eres 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 Gerrarón Que existe la Constitución Que misoteca y condición Diminuidora es tú Diminuidora es tú Que no existe tu trabajo Gracias 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 1, 2, 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Por lo visto Andy le dio a un panamá jordito, pichando hasta de comer la pegadina de los poquitos. No fueron a los grami, se puso nunca que no te vea. Normal si yo tengo un grami y no te invito, tú te golpeas. Entiendo con la risa que hay una piel de golpillo, ¿eh? Que escucha que vale, que muy bien escupen, pero yo diría que le falta un poquito de Guasa. Guasa. Por lo visto Andy se ha separado porque tenía más contratito con la comparsa. ¿Para qué un vestidito tan largo, si en mi cádiz no vive a nacer? Y me suena para tenerlo claro. Que visto, lo visto. No tengo más nada que ver. No tengo más nada que ver. ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Para que siga su mente redondo y no se quede callada en la orilla Para que el mundo se entere que mi cárcel no se arrodilla Para salir del ventano solo tiene su carnaval Para encontrar lo que pasa sin el miedo a la verdad La gente sigue con su baile, su cosa buena La gente va a trabajar de igual, la gente se ve la estrella Que la cara con el oído la están cegando Y va cumpliendo años y sigue en las manos iluminados Y una sola boca saca la miseria, de que la untería crea la diferencia A su ropa de nadie se le sobra, a su contero se bate y se sobra Contero, 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 que nadie siempre sea lo primero Gaby, es imposentido Yo tengo prohibido Poderte mirar Gaby, donde huele el tiempo Donde un sentimiento Se puede tocar Gaby, que fue el candero De noche, de noche, de vuelo Te escucho cantar Gaby, con cinco sentidos Más un añadido Poderte soñar Gaby, me ha deluminado Tú eres mi faro De la eternidad Gaby, la luz del sur Gaby, solo a ti Gaby, a Gaby, a Gaby, a Gaby, a Gaby Te siento obligada Te siento obligada Te siento obligada Puede ser De ser una esquina Con una guitarra Con una guitarra Puede ser La abuela del barrio Con su verancar ¿Quién sabe? Si hay un flamenjito Con camisa planchar Puede ser El plinado del vecino Con su cana Puede ser Que esté aquí atrapado Con la luz del falla Puede ser Adicción, hechizo O una bendición ¿Quién sabe? Si entra contigo A mi santa compañía Puede ser Que acabe vagando Por este rincón Y puede que haya encontrado Aquí vivo El paraíso Sabiendo que este veneno No pide Ningún permiso Ya ni cualquiera No estará ciego Mientras acarice el obieto Mientras no hay un instrumento Que mientras haga sol Deja y me siento Afortunado Por llamarme iluminado Iluminado Por sentirme Por mi chavir Iluminado 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 ¡Aplausos! 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 Venga, nos despedimos de todos ustedes Con un taquillo Muchas gracias ¡Aplausos! 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 ¡Vamos allá! 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 ¡Ese tío, te venía conmigo de juerga! ! ¿Dónde va tú de juerga, que termin dolce desde hace mucho tiempo ya que se murió? ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos allá ¡vamos! ...el llevaría a buscarla... ¡Oh, justo! ¡Ya me ha acostado! ¡Hombre! ¡Pues claro! ¿Pero tú qué te has dicho? Si no te encuentro en Saraja, te encuentro en Canaveja. ¡Pero encontrarte, te encuentro seguro! ¡Mía, mía! ¡Por grande me encuentras! ¡Dios, frío! ¡El huevo que ha venido aquí en el guapo! ¡Escúchame! ¡Déjame tranquilo! ¡Eh! ¡Déjame tranquilo, carnaval! ¡Coño ya! ¡A lo que siempre es lo mismo, lo mismo, lo mismo! ¡Anda ya, mujer! ¡Vete con la bruja Piti! ¡Que la llevo a la viña! ¡Y os ponéis allí a cruzar a la ilegal! ¡Y me deja tranquilo! ¡Vaya! ¡Puñelaste, ven ya! ¡Con esta no voy yo ni a la huerta a la esquina! ¡Pero! ¡El año pasado fui con ella el domingo de piñata! ¡Y llegué quemadísima! ¡Pah! ¡Además! ¡Tú ya sabes que a mí no me gustan estas cosas! ¡Pero! ¡Eh! ¡Mira! ¡Mira las luces! ¡Mira las luces! ¡Qué bonitas! ¡Mira los coloridos! ¡Mira el ambiente de la gente en la calle! ¡A ver el ambiente en la calle! ¡Eh! 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 ¡Dale los regatos! ¡Dale con las putas! ¡Que te he dicho que no! ¡Ya te he dicho que nos vamos para casa! ¡Llevas toda la semana de escuela! ¡Y ahora que pretende que yo me vaya contigo de casondeo! ¡No me vas a camelar! ¡Nos vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos los pulsados! Además que es muy bonito! ¡Mira los del color tenían mucha bulla, mucha bulla, mucha bulla, mucha bulla! ¡Han cantado! ¡Y esta gente unían detrás, 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 detrás! ¡Ah! ¡Es una agrupación! ¡Segundo premio! ¡Segundo premio! ¡Me lo oyeron! ¡Por lo que te gusta aquí las putas ricas! ¡Ah! Además... ¡Ya que lo llamaré esto! ¡Ya que me ando para cantar! ¡Y ya después de esto! ¡No voy a tener más ocasión de escuchar que andaba! ¡Oh! ¡Eh! ¡Venga! ¡Uy! ¡Está bien! ¡Oh! ¡De verdad, eh! ¡Es que al final yo soy una santa! ¡Digo! ¡El cielo tengo yo ganado contigo! ¡Ey! ¡Ya, Pedro! ¡No me... ¡No te mereces al camioneta por el... ¡Ay! ¡Qué hermosa! ¡Ay! ¡Qué hermosa! ¡Ay! ¡Qué hermosa! ¡Ay! ¡Venga, anda, vamos! ¡Vamos! 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 Y mire pa' donde mire, se comienza. ¿Cómo estamos de fiesta? Noche de carnaval. La fantasía ya empieza, el hechizo comienza, ya no hay marcha atrás. Y como estamos de fiesta, revento de pasión, y Cádiz como una orquesta, ten un sol mayor, hasta la obra maestra de un arte menor. Y como estamos de fiesta, quiero ser dominio, a promes y a levantación, y como buen cicero, enseñarte sus secretos, sus milagros, sus rincones. Aunque tenga la llave, no sé su guardia, yo soy el prisionero, este maricollero, este maricollero, este maricollero. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 España es un país que está envejeciendo rápidamente Porque los nacimientos han descendido alarmantemente Mis abuelos con treinta tenían catorce su dominicio Y ahora con treinta años viven catorce en el mismo piso Y cuando se independizan tienen de media cuarenta y pico Ya se les pasó el arroz y lo que prefieren es un perrito Y enfocan en su mascota todo el afecto, todo el cariño El dato es muy preocupante porque ya hay más perros que niños Todavía currando, discotizando, mandatores Pa' que sean los perros los que nos paguen nuestra presión Tienes hoy en un reloj que me marca la jodida Las mismas que cuento yo, va a volver a tu verida Ministra, joya de la niña colorada Cuando me canta, pico, braculo, colabora Siempre gano, tierra mía Yo te doy una comparsa Que igual a mí me da la mía Han subido los precios de una manera muy abusiva Se ha puesto con las nubes el litro del aceite de oliva Yo lo estoy racionando y lo estoy dejando pa' la tostada Y con aceite del coche me estoy alineando la ensalada Enfrente de un vecino que empuja al triple y dice nota Que con el precio bien aprovecha hasta la última gota Que se hace los jabones con el aceite de la freidora Y luego asesualizante y se lo echa a la lavadora Y dice que a los tontos se está ahorrando un buen dinerito Pero fue de los niños a saco, brindiendo frito Tienes hoy en un telón Que me marca la jodida Las mismas que cuento yo, va a volver a tu verida Y en esta joya de la vida Por amor, no te canto, mi copa, no me loco enamorado Siempre ganó tierra mía Yo te doy una comparsa Que igual a mí me da la mía Y en esta joya de la vida Buenas noches a todos, vamos a hacer esto, os lo vamos a dedicar todos vosotros por supuesto, pero en especial a la ONCE, que no hay un sitio donde haya que poner y no estén ellos y eso pues en su trabajo, tal como está la situación, que ya se que más que ponen, y es muy grande lo que hace la ONCE, nosotros queríamos explicar un poquito que el paso doble del autismo es un paso doble muy importante para lo que pasa, porque David, su sobrino es autista y cuando él nos lo cantó y nos dijo el tema pues nos llegó muchísimo y es un paso doble que está hecho desde el corazón, que es de donde debéis aplaudir vosotros, así que os dedicamos a concurrir con todo el cariño del mundo desde este joyero que no es otra cosa que carne, ¿vale? Aplausos 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 Si deseas ser testigo una noche maritana, venga y quédese conmigo mi canción y mi guitarra. Y con el río y la copa en los brazos de febrero, le contaré con mi copla los secretos del bollero. Un coñero trimilenario, más antiguo que el azar, que era de un anticuario, que fue padrino de Adán. Un bonito relicario donde puede alucinar y sentirse millonario con los gustos de la alba. Cuando vende sin permiso, ya tendrá la sensación que ha llegado al paraíso, siempre la llena de oración. Más le tengo que advertir, parte de su corazón, se quedará aquí a vivir. Y si me toman por los dos, en usted no es alacán, le pido que me acompañe. Y entonces no entenderás. Y cuando sobre cinco días se esconde, se repite por el horizonte. Mientras de los rastros de colores, envuelve mal a los pintores. Y cuando en el agua se disuelve, y la puridad todo lo envuelve, se convierte en el cielo del jodiero, en el negro del siopeo. Más le tengo que advertir, parte de su corazón, se convierte en el cielo del jodiero, en el negro del jodiero. Más le tengo que advertir, parte de su corazón, se convierte en el cielo del jodiero. Más le tengo que advertir, parte de su corazón, se convierte en el cielo del jodiero. Y cuando el silencio se hace dueño de su belleza inmortal En el pentagrama de la historia escriben honda de cristal Manten y traídos y cierran los ojos y los oídos podrá usted escuchar Música en el viento, música en la sola, en el firmamento de las caracolas Música en el suelo, suena la portilla, música viniera, la hernia, la hernia, la hernia, la hernia, la hernia, la hernia Y en el pentagrama de la historia escriben honda de la hernia, 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 la Música en los niños, sueñaron el gobierno, la generación, su historia se escribió Música, Música, Música. 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 Niño del destino de este corazón grande, ya me marcho con mi boca pa' decirle a la fuente que hubiera sido para amarte y que Javi es un joyero, lleno de piedra preciosa, lleno de piedra bonita, de joyas maravillosas y siempre la musiquita. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!